Entender el mundo en el que uno veía Yo tenía 17, no, para cualquier cosa Yo tenía 14 en 2017 Por lo cual, ahí fue donde mi familia organizó todo lo del viaje ¿Qué pasó ahora en 2016, 2017? iPhone, Jump Sport, las Adidas Superstar Quería ir a Disney, quería ver el castillo La verdad, me cumplieron, así que rey en, no me puedo quejar Yo cumplo en julio, cuando es las vacaciones de invierno Cumplí años ahí Tenía el iPhone 7 en su momento Me iba a comprar un celular nuevo Y mi papá me dijo, no lleves el celular, déjalo acá Apagalo de no sé cuánto Me vi sin celular Ojo, la pasé re bien Porque de esa forma no tenía, viste, algo como de, no sé, estar fijándome Si está en el bolsillo, no sé Y no tengo videos Y es algo que me atormenta Lo que pagaría por tener video del viaje 12 años, para decir que todavía no cumple 15 Esas comas viajaron mucho La pulsera que tengo puesta ahí Es de todo muda Lo encontré en la colonia Lo encontré en el piso Y era algo de los signos Era de mis signos La remera esta, es una cosa así No importa que hagan 40 grados y estás todo el día del sol Mándale la remera negra La gorra de Stranger Things La consiguió un compañero del trabajo Cuando fue a la Comic Con Mi mamá le pidió que le traiga la gorra El costado del castillo Mándale por mucho tiempo tuvo esta foto en su computadora del trabajo Cualquiera que haya dicho que el dinero no compra felicidad Es porque no sabe dónde comprar Blair Waldorf Es precisamente que mi papá le dijo Se ponga para sacar la foto Miami Es en Miami Y yo era re contenta con las bolsas Se dan cuenta que en medio hay como un patrón, ¿no? Todas las fotos son iguales Yo puedo sacar, extraer, están a ti Hago un PNG de la foto O sea, le borro el fondo Y lo pongo en cualquier lado Puedo poner con la Torre Eiffel Y nadie se va a dar cuenta Parte de atrás Del castillo No dice nada Desilusionó un poco Porque no hay nada Podés entrar No es como una capilla Porque yo me imaginaba algo así Es una iglesia Y que tenés ahí todo el techo alto En la parte de Harry Potter El dragón que tira fuego No lo vimos Estuvimos ratolando ahí a fuego Dale dragón Tiró el fuego Capaz porque como hacía tanto calor Dijeron Van a morir todos Y encendemos esto Esta postura Esta foto medio como forzosas Es como que no me acuerdo Pasaron cinco años ¿No? La rega está linda igual El cielo desenfocado Esto lo pueden usar sus profesoras Para un ejercicio de matemáticas Si lo ponen en una prueba Después me avisan Así como cuando aparecía mi nombre En el problema de matemáticas Se mejoró un poco la cosa Así, ¿no? O sea, sí Tendría que estar así O por lo menos Así es como creo Que uno se tendría que parar Pero bueno No tiene tachada ahí la cara Si no lo hice yo Porque querés ver una foto De mi tía Me parece muy tierna Así de las manos Las mismas también tienen lo mismo Yo la pasaba Desde que yo tengo 16 Ella es más alta que yo Mil veces más encordada Que yo en ese viaje Mi papá en el parque Le decía Renata La espalda Entonces se paraba Y a los dos segundos Volví Un juego de Godzilla Un tren que está en movimiento A los costados Vos tenías unas proyecciones Ya la compré Malo Pondo bajo el chorro de agua I smell a heat Las fotos de mi papá Son re icónicas Buenísima ¿Por qué a mí no se me ocurrían Esas cosas? Es el lugar donde está La dona enorme De los Simpsons Obviamente no compramos eso Esa foto tiene calidad Mi papá Durante 5 en julio O agosto de 2023 Le cambié la foto de perfil A mi papá Cinco años Tuvo de foto de perfil Una foto Donde está Él, mi mamá Y yo En la parte de atrás Del castillo Estoy así Es como que Miro para arriba Huelí horrible Aunque todos se van a decir Ay, es re fea Pobre Mirá la hija Que le tocó Cambié la foto Y mejor Se sacan una foto A espaldas De los Simpsons Hasta acá You know I love the London boy Bueno, no, no, no No puedo You know I love the London boy No La verdad Esta parte No me la acuerdo La casa donde nos quedamos Hacíamos a los parques Donde vivimos A base De fideos pasados Arroz pasado Ojo El arroz pasado Iba con mayonesa ¿Por qué pasado? No sé Mi tío Sé que no Fideos con mayonesa No, tranquis Va, por lo menos No que me acuerde En los parques Comíamos nuestros Sanguchitos Había comprado Una mayonesa enorme El auto Que había alquilado Mi tío No, como llegas Al parque Era como una pantalla Y podías escribir tu nombre Y te sacabas fotos Saben, sí Soy famosa La cantidad de negocios Que habían De varitas Todo Unas cosas como que se movían Varitas Flotando Lugos Si vos comprabas La varita Que obviamente Te iba a salir Lo que sale una propiedad Acá Esa parte del parque Como unos circulitos En donde Te ponías Y hacías un truquito Y se encendía O se movía algo La gente O sea Ella es una empleada O eso Por lo menos Lo que parece Fans Que estaban Vestidos así Vas a descomponer Hace 50 grados Ahí se ven Algunos de los juegos Atrás Y atrás En el fondo Está Hard Rock ¿Por qué me acuerdo de eso? No porque Lo diga la foto Pero si no Porque me acuerdo El tren Que tomamos Para llegar Al parque El Magic Kingdom Me subí eso Y fue como ¿Qué es esta cosa? Un colectivo Tercermundista No me digas que Esto no es una imagen De acá Donde se hacía El desfile La pasarela Esta foto es muy tierna La casa A mí Una de las cosas Que me sorprendió No tienen veredas Todo carretera Hay en algunos estados Que sí tienen Pero es muy poco Es realmente Una ciudad Para autos Las dudas Estaba por la patente En realidad No es tan exagerado Como lo que Escribí ahí Era la patente Del auto Pero no Porque mi mamá Siempre le saca foto Cualquier cosa Estamos yendo Para la casa No No sé Como que el auto Se fue un poquito Para atrás Y tocó Al auto No sabía Qué había pasado Mi papá Habló con El señor Que tenemos atrás Que era un yankee No pasa nada No se marcó El auto Los latinos Fueron perdonados Esa es la foto Me da hora de llorar Igual re borrosa La foto Miren lo que es su foto Es el verdadero La foto Que quiero que me saquen Y la foto Que me sacan Yo pido una foto Me sacan cualquier cosa Y me da bronca Reinas Divinas Diosas Se perdió el audio Así que no sé Qué dije En ese momento Cuando entré Fue como Wow Esto es real Estoy acá En el avión Me senté con mi prima Re contenta Y ella también Yo me sentía En Disney La chica Tumblr Me sentía re grande Entrada con mi amiga A mi amiga A mi prima Arrancor Estábamos de la mano Sí Me parece hermosa Qué zafa Si bien no tiene mucha luz Mi cara No salió rara Tiene que hacer así Y dice así Ay Dios Esto me atormentó Cuando caí En que No me había subido A la montaña rusa De Hulk Porque nadie se quería subir Mi prima Desentendible Porque tenía 12 años Pero mi primo Que tiene la misma edad que yo ¿Por qué no te subiste? ¿Por qué? ¿Por qué tan miedoso? Esta es la de Hard Rock Si no me equivoco Y mi mamá dijo Ponete ahí Que te saco una foto Como de Victoria Antes de subir En esta montaña rusa Entré rapidísima Yo no tenía jaspas Obvio Y como estaba sola Pasé más rápido En el resto no era así Yo como era única Literalmente No me dejó tiempo Como para pensarlo O procesarlo Viste Que me estaba por subir ahí Esté por el caminito Y me subí A los 3 segundos Un señor Al lado Pero un señor viejo Yo no les digo Tiene una edad límite En la que te dirán Che Señor no te podés subir Mínimo por lo menos 60 para mí tenía O capaz estaba un poco Hecho a mierda Sentía re incómoda Porque dije A la puta Porque además Oyo no era latino Era un yankee Y fue como Bueno No voy a emitir ningún sonido Porque me da vergüenza Calla Ese aparato tenía algo Como para cambiar de canción Toqué algo No entendía nada Y además Viste como Ay sí dale Y vas cambiando de canción No viste Porque no quería gritar Porque me da cosas En un momento La cabeza se me fue Como para adelante Viste Medio como que Me desmayé por un segundo Y ahí se me fue para atrás No fue que la disfruté tanto Vuelve más rápido De haberme subido Me arrepentiría Si no me hubiera subido Desde Harry Potter No van las tienditas Eran así No sé si todas Vendían algo No es de abrazarla Pero también decirle ¿Cómo no vas a llevar Tu celular al viaje? No tenés un video Me parece linda La verdadera Casual Atando el pelo Roy me sacó Me dijo ¿Te saco una foto? Y ya se hacían Las remeras Para los viajes Mire Atentamente ¿Quién me iba a enamorar así? Mirá lo que parezco Mi destino Viste bien de Disney Y iba a encontrar Un yankee Ahí me estaba Estaba medio Estaba mucho calor Otra más Con el fondo del castillo Bronca que me daba Cuando veía Bien pasar por la fila El pas-pas Mirá Es como que vos estabas ahí Parabas una hora Y ellos Yo te hago Pas-pas El espectáculo Fue impresionante Que rebel A lo último Un muñequito Que iba desapareciendo No sé que tanto vi O sea Mejor visión Deía tener Pero yo en ese momento No usaba antiojos Los juegos Siguen En funcionamiento A esa hora La gente Que se veía Por ejemplo En las Plash Mountain Todo el mundo Está en el show El castillo Vos vas Y vas a tener menos fila No le dan El reconocimiento Que se merece Porque si bien Es una muy sencilla De corrido En botecito Y a lo último Cae Es buenísimo De pasar de comer Son muchitos A como una pata de pavo Yo no les puedo explicar El sabor Que tenía eso Es impresionante Pobre Pobrecita Los Minions Me encantó Porque es como Que tienen Un mini pueblito De los Minions Era todo hermoso Y esto era Dentro de la tienda Que habían 500 cosas ¿Quién era el que haya llevado Ese buzo? Yo lo tenía pegado De la piel Eso Desde 2017 Me ve que me había hecho La queratina A la tarde noche Había un show Que se hacía Arriba De ese castillo De uno de los juegos Que también Ese lugar Estaba todo Lleno de cuadros Todo Un montón de estos Que se movían Tienen una cara Como Ah Nos centramos En el aire Debe ser el único No mentira Miento Porque después Más adelante En el barco Me pasaba comiendo En donde estaban Los bicharracos Una noche Tengo que subirnos Al barco El otro día Quedamos en un lugar Porque si no Era dormir en la calle Cuando me desperté Ya tenía 15 Porque era La mañana Obviamente Era la noche Viste Por algo Hay luz Con la puerta abierta Y estaban hablando Con mi tío Pero yo estaba Medio triste Porque nadie Me había venido A saludar La mina Viste Se había olvidado Que estaba En Estados Unidos Y que está En un viaje Y cagada De ir a Parques de Disney Para las chicas El cumpleaños Siempre es complicado No llegamos a meter A la pileta Del hotel Este Esta si es La patente Del auto Es legal Mostrar esto No me den un Sin porfa Entrando a Magic Kingdom Están medios Baqueteados Siempre quise Tener mi momento Si yo siempre Fui fan De Episod Yo quería Tener mi momento Por las películas Cómo Te lavan Te hace un lavado Del cerebro ¿Cuál es el respectivo chico? No va a ver este video No, pero No se siente Nada para ti Esto es solo Para un fan No sé Tu nombre No tomes Esto de la dificultad Estoy tratando De hacer un video De algo De divertido De mí Cuando era 15 No te preocupes Para ustedes Eso es para el mensaje Para el chico Si llega a ver Pero nada Cuestionero Un rubio Igual ahora que veo Parece Se ve bastante oscuro El pelo Pero no Era rubio Rubio Lo vi Y fue como Qué lindo Tenía el padre Adelante A la madre Atrás Y el primo Atrás Pero yo Viste como Qué lindo Chico Obviamente Ni lo saludé Ni nada Blanco De no sé Cuánto Y estaba como ¿Qué hacen Esto en latín? Nada Re mala Después en el barco También una vez Había ido Corriendo Al camerín No sé ¿Cómo se llamaba? Bueno La habitación Justo salía De la otra habitación Un chico Muy alto Y yo Venía corriendo Se reparecía Al que era novio De Maddie Ziegler En su momento 2017 2018 ¿Es él? No puede ser él Pero es igual Capaz Si era él Qué lindo ¿Cómo se acordaba De eso? En el último día De Disney El cual era Un día antes De mi cumpleaños Había un puestito Donde vendían pins Unos que eran De regalo O eso Es por lo menos Lo que había leído Mi prima Yo ya Como preparada Mentalmente Para tener que hablar Inglés Pero al final La mía Viste como Hablada español Viste como No tranquila Amiga latina Vamos hermanos No hace falta Que regales Con tu inglés Mediocre Y prima Viste Le empiezo a pedir Todos Y yo Como explicándole Mañana es mi cumpleaños Me puedo llegar Este Y este también Entonces me llevé El que es Bienvenida Yo como Tres o cuatro No sé Igual a la chica Viste como Dale Llévate lo que quiera Puse ese pin Que decía It's my birthday Y la había escrito Nati Porque lo escribí Ahí en el mismo Disney No sé qué Lo único que me dijeron Fue como Happy birthday Nada más No me dieron nada Ah Bueno Voy a pasar así Porque ya la verdad Me estoy pudriendo No termino más Estoy hace más de una hora y media Bueno acá Scooby Doo Esta me parece Una re foto Esas fueron las zapas Que fueron re difícil De conseguir Las salida Superstar Porque mi yo De trece Catorce años Se moría Por tenerlas Encima O sea Como estas Se consideran En talle Niños Puerto Rico Fotoyem Tumblr Después acá Otra más Con los anteojos Y vas a decir ¿De dónde sacaste Los anteojos? Con el barco Nos bajamos En Puerto Rico Y estuvimos ahí Un gran rato En la playa La verdad que era hermosa De repente Mi primo vuelve Con anteojos ¿De dónde sacaste eso? Bueno Nos están regalando ahí Nosotros bien como Gratis Regalo Y fuimos corriendo A pedir anteojos Y ahí Nos regalaron Tipo así Y como Eh, sí Vengan Estudiantes universitarios Para un proyecto Habrán tenido que hacer Antiojos de sol Sigo teniendo No me gusta mucho Porque me hacen Una nariz La de la Splash Mountain Mini barquito De maderita De felicidad Ayer estaba pasando Re bien Re chacha La cara de mi papá Lo peor es que Esto ya no lo puedes hacer más Porque no puedes Con tu celular Sacar una foto así Porque nada más Lo tienen en las pantallas Ellos atrás Y te va a comprar la foto Y menos un latino En el barco A la tarde Nosotras vivíamos A base de licuados Además que dejamos Eh, la parte de abajo Porque me humo Tenía gusto a menta ¿Quiere un licuado de banana? Puede ser Que tenga gusto a menta ¿Qué vamos a vivir No? ¿Cómo va a tener gusto a menta? Y lo probá Y dice No, no tiene Voy a hacer para que no No pidas más Una cena Re cute A la ida del viaje Lo que era esto Del barco Es impresionante Eh, le pidieron la foto A alguien random En el de Toy Story Que era bastante nuevo Montaña rusa No era la gran cosa Pero estaba copado Esto en un shopping El lugar donde nos estábamos quedando Bienes de Puerto Rico Y es ahí Me quemé toda Porque me quedé dormida En la reposera Y me quedó toda la marca Del shortcito La barra Del barco De la heladería Estaba la policía Y nosotros ¿Por qué? Tipo, uh, mirá a la policía Y mi papá me dijo Ponete ahí Que te saco una foto Yo me pongo ahí adelante Y ahora viste La asignatura De ese momento Los pies siempre Se sacaban una foto Así Las oían ahí Eso no es lo gracioso Porque todavía no vieron Mira, eh Mira Literalmente me dijo de todo Con esa mirada Qué indignado el señor Lo peor es que yo no me di cuenta De esto Después de que subí La foto en ese momento Ahí tuve una tortita La verdad No me acuerdo Si fue como regalo De la casa O se tuvo que pagar Re cute No sé qué será La verdad Cumple Y bueno Estaba mirando para otro lado Porque por eso salía así Ay chicos Terminé No lo puedo creer Que quedé muy podrida Ya en medio Con este video En realidad más Porque ya Pero Después Vos Te crees que estás podrida Y yo ¿Cuántas horas van de editar este video? No puedo creer Que esté terminando de editar Daría cualquier cosa Por volver a Disney Soy un amante De las montañas rusas Yo necesito subirme A todas las montañas rusas Antes de ser vieja No quiero ser Phil Dunphy No quiero ser vieja Y no poder subirme No Lo antes posible Porque después voy a estar grande Y no voy a poder Porque me dan felicidad Entonces necesito Si nada Que estaba con ese episodio Cuando llegábamos por volver Nos habían ofrecido Si nos podíamos quedar Nuestro vuelo Nuestros asientos Lo usaban Se lo daban otras personas Nos reprogramaban el vuelo Por ejemplo No sé Al día siguiente Y nos daban puntos Después podías canjear Y sacar para un vuelo Bueno Tengo el lunes Tengo biología No me puedo perder la clase Yo literalmente Llorisqueándote Preocupándome Pero el examen ¿Cómo voy a hacer Si me pierdo la clase? Después ¿A quién se lo pido? Ay flaca Estás en Estados Unidos Bajara un cambio Flaca Cálmate un poco Estás en el colegio No puedes ser tan exagerada Para el barco Habían sacado Las pulseras Que pagabas más Tenías comida incluida Es que tenías Absolutamente Todos los lugares Pero tenías muchos En los que sí Una variedad De comida Los pájaros pasaban Ahí por el barco Se pegaban Y literalmente Sacaban comida Del plato Todos los días Comía helado En el primer día Ni bien llegamos Ya le habían alquilado Los autos Todos Fuimos a McDonald's Tenían que conseguir chips Y aparte todavía No podemos entrar a la casa Porque era muy temprano Fueron un montón Mi mamá Mi prima Y yo Parecíamos vagabundas Porque estábamos En la calle Tiradas en el piso Pegadas a la pared Del McDonald's Capaz nos terminaban Dando limosna Que igual la iba a aceptar Hoy fuimos a McDonald's Yo me pedí un helado ¿Quién se habrá pedido Algo de comer? Eso tengo Sal Pero dice 2018 Me dio pena Como usarlo Un recuerdo En un momento También fuimos A un McDonald's Pero que estaba Dentro de un supermercado Era el McDonald's Más viejo de la historia No sabés lo que era eso Radioactivo Tenía hasta el payaso En las paredes Pero acá estamos No morimos No morimos No morimos